¡Oh, dulce Jesús amado, con tus llagas y pasión, perdona nuestros pecados! ¡Oh, dulce Jesús amado, con tus llagas y pasión, perdona nuestros pecados! ¡Oh, dulce Jesús amado, con tus llagas y pasión, perdona nuestros pecados! Sigue avanzando, un poquito sin avanzar, hasta que yo lo diga. Seguimos de frente un poquito, seguimos de frente un poquito. No te llames, toca ahora. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Bueno, pararse ahí. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. ¡A la derecha! ¡Vamos allá! Hay que adelantar un poquito. Bueno, bueno. Allá vamos a contar. A ver, adelantar un poquito. Bueno. Bueno, bueno. 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 El Cristo de la Fundación entrando en los palcos. Ya está el Cristo de la Fundación en la granza de San Juan. No sé si podéis escuchar esas voces anticales de Camila. Este primer paso es llevado por el Cristo de los Salidos. Aquí está el Cristo de los Salidos. El Espíritu del Salidos. El Espíritu del Salido. El Espíritu del Salido. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 cargado por la cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte, él, que era ya nuestra realidad, aceptó por nosotros sufrir este desprecho tan grande de ser condenado a muerte, y precisamente muerte de cruz, después de haber sido azotado como si fuera un malhechor, y siendo verdadero rey de reyes, coronado de espinas, ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela en su frente, en cambio le dieron lo peor del mundo, grabándole las espinas en la frente, y aunque no ocasionaría un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual, por ser una burla y una emoción tan grande, sufrió y sufrió hasta lo indecible, para levantarnos a nosotros el pecado, que acompañamos en este dolor, y por los méritos del disco, haz que seamos digno a más años de tan gran reino, y sepamos el unirte como el otro uno. Dios de sangre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, quinto dolor, la crucifixión y la gloria de Jesús. Santa María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la fuerza de grabar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo hijo, y luego al ver revolucionando en la luz para dar la vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte, y este era el momento cumple de su pasión. Tú misma también te sentirás morir de dolor en aquel momento, y acompañamos en este dolor, y por los méritos del disco, no permítanme jamás durarmos por el pecado, y haz que podamos recibir los frutos de la revolución. Dios de sangre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Sento dolor, la lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que dieron en el corazón de tu hijo, sentirías como si no hubieran dado en tu propio corazón, el corazón de mí, símbolo de gran amor que Jesús tuvo ya no solamente a mí como madre, sino también a todos nosotros, por quienes dio la vida. Y tú, que habías tenido en tus brazos a tu hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados. Te acompañamos en este dolor, y por los méritos del mismo, aunque sepamos amando a Jesús como él nos amó. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de su vida. Santa María, Madre de Dios, suena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Sétimo dolor, el encierro de Jesús y la soledad de María. Dice María, la maldad más que enamoraste y el dolor que sentiste al enterro al rijo, el que era el creador, dueño y dueño de todo el universo, era enterrado en tierra, llevó su humillación hasta el último momento, y aunque tú supieras que anteceder que resucitaría, el france de la muerte era real. Te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que salga en todo el mundo, en todos los siglos, siendo la suprema inocencia y la bondad infinita. Fue todo torturado y muerto por la muerte más dominiosa. Tantaron bajo nuestro rejate por nuestros pecados. Y tú, Madre, tú eres mi madre nuestra, adoptiva, hijo, redentora, te acompañaste en todos los sufrimientos, y ahora te quedaste sola. Dios te salve María, que te acompañamos en este honor, y por los méritos que he visto, contédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos. Dios te salve María, que en la de este grado, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todos los hijos. Gracias. 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 Gracias.